¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡A mi te quiero! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra vez en primera bala de la boca! 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 ¡Gracias! 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 y solo nuestro tipo se ponen a llorar otra vez se pime la van a venir a parar y el poder de la gente se pide una de las manos y el poder de la gente se pide una de las manos ¡Ey! ¡Guati! ¡Bien de gordo! ¡Willy! 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 ¡Vamos! 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 ¡No existe más! 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 Vamos a pasar el firmante Darío. 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 ¡Gracias! 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 Un pica con pintado rojo y negro, como mi corazón. Un pica con pintado rojo y negro, como mi corazón. Un pica con pintado rojo y negro, como mi corazón. Un pica con pintado rojo y negro, como mi corazón. Un pica con pintado rojo y negro, como mi corazón. Un pica con pintado rojo y negro, como mi corazón. Un pica con pintado rojo y negro, como mi corazón. Un pica con pintado rojo y negro, como mi corazón. Un pica con pintado rojo y negro, como mi corazón. Un pica con pintado rojo y negro, como mi corazón. Un pica con pintado rojo y negro, como mi corazón. Un pica con pintado rojo y negro, como mi corazón. Un pica con pintado rojo y negro, como mi corazón. Un pica con pintado rojo y negro, como mi corazón. Un pica con pintado rojo y negro, como mi corazón. Un pica con pintado rojo y negro, como mi corazón. Un pica con pintado rojo y negro, como mi corazón. ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Vamos!